Usted me va a tener que ayudar acá, ¿eh? Super promo en Galletitería del Teatro. Sí, señor. Nuevos Kinder, Copani, Arcor, Palmesano. Sí. ¿Los dije bien? Perfecto. Muy bien. A partir de este jueves 29 y hasta el domingo 1 de abril tenés una promoción que, nada más ni nada menos, el 20% de descuento en todas estas marcas seleccionadas. Perfecto. Te lo vas a perder. Galletitería del Teatro Anchorena 1175. Le salió muy bien, ¿eh? Bueno, Arnaldi Inmobiliaria, una empresa con trayectoria en el mercado inmobiliario. Atención personalizada, brindando confianza y seguridad al cliente. Campos, chacras, quintas, casas, alquileres y tasaciones. José Enrique Arnaldi, martillero y corredor público. Bunles 495. Teléfonos 48 60 42 48 88 51. Y lo invitamos a recorrer nuestro sitio web arnaldi.com.ar. Bueno, vieron que por ahí la producción me decía, hoy me dijo 10 minutos, qué sé yo, no nos va a atender. No, no solo 10 minutos, sino que vino hasta acá. Mirá qué maravilla. El secretario de Gobierno, Martín Llenú, ¿cómo andás? Buen día. ¿Qué tal, Danilo? Buen día, buen día. Buen día. Viste, porque la productora... Me agarraron de pasada, ¿no? La productora me criticaba, me dice, no, no, ¿qué hago? ¿Qué hago? No, le digo, esperá que ya va a venir. Muchas veces no es que uno no quiera, sino que no se puede, ¿no? Está muy bien. Estaba justo, había ido, le pedí un ratito, estaba recorriendo ahí unas obras y estaba justo hablando con la gente. Eso te quería preguntar, ¿cómo está el tema de obras? Ayer vi que ahí a la vuelta de mi casa, bueno, estaban trabajando sobre Calle Castro Barros y también sobre René Simón. Sí, estamos terminando de hacer una de las etapas de lo que es todo el... La obra que se llama Pavimento, Barrio, Hospital, digamos que componen de Malavia, René Simón, Darragueira, Teófilo Rosso, el Frente al Hospital. Bueno, está terminando de hacer una parte de ya más reclamado, o sea que se rompe el pavimento existente, se mezcla con cal, se mezcla con el suelo existente, se hace todo eso una mezcla para darle base y después arriba se vuelve a tirar asfalto. ¿Eso garantiza durabilidad? Y claro, porque lo que se hace es no tapar los pozos o no hacer una capa arriba. Esa obra tiene varias etapas. Una parte en René Simón, frente a la Escuela 3, frente a la Clínica, a la Escuela 3, perdón, Alvarizo, a la Clínica, esas tres cuadras se hizo una repavimentación porque la base era de concreto, no era de asfalto, sino era de otro material y se hizo una capa arriba. En el resto de los lugares que estaba mucho más feo y que era de asfalto, se hace este proceso que se llama reclamado, se arranca el pavimento, se mezcla con cal y se mezcla con la base y arriba se asfalta nuevamente. Es algo mucho más caro, pero bueno, es mucho más duradero. Algo que nosotros, ayer el móvil estuvo, lo reconocieron los vecinos y también lo reconocimos nosotros, digo, por fin se acordaron de calle de Arraguera. En realidad era una... Todo lo que tiene que ver con los alrededores del hospital era una deuda pendiente de los varaderenses. Sí, pero hay una puntualidad. Arraguera es la salida de la ambulancia. Y de Arraguera es la salida y Malavia era la entrada y bueno, eran dos calles que estaban destrozadas. Así que nosotros cuando... Estos son proyectos que tenían... Estaban desde fin de 2016. Nosotros tuvimos una reunión con la Intendenta en enero o febrero del 2017 con el Ministro de Infraestructura y ahí propusimos estas obras, todo lo que tiene que ver con el mejoramiento de la costa y esta puntualmente. Y bueno, eso lleva después un tiempo de lo que tiene que ver con las papelerías, la ejecución. Nos agarró fin de año donde... Digamos, las plantas de asfalto salen de vacaciones, corta todo lo que es obra vial, separó la provisión de asfalto y eso hizo... Nos obligó a parar la obra y bueno, y ahora se volvió a comenzar y bueno, creemos que hoy o mañana termina de trabajar esa máquina que es la reclamadora. Bueno, nos agarra el fin de semana pero entre martes, miércoles y la semana que viene estamos ya empezando a reafaltar lo que se había... Sobre la reguera se está haciendo el mismo trabajo que sobre lo que decimos, ¿no? El mismo trabajo, exactamente. Se va a hacer un trabajo de base, digamos. Pero bueno, ahí hubo problemas en la base y también problemas puntualmente en algunos lugares la cuadra de fundición y demás donde había un camión que estacionaba y bueno, eso... Sí, que viene un reclamo hace mucho tiempo. Generó una rotura y bueno, eso se fue agravando por el tránsito. Pero bueno... ¿Y qué van a hacer con esa situación del camión? No, no, eso digamos, una vez que... Ya no está más ahora, ya se solucionó pero dejó el pozo, digamos. Eso es lo más importante. Y bueno, ahora con la base nueva y con el asfalto arriba obviamente que no nos tendría que volver a pasar. Martín, con respecto a la obra del barrio Bernabé, ¿cómo continúa? Porque ayer también una vecina nos preguntaba qué iba a pasar con la calle Pringles porque destacaban el asfalto de Malavia y Santa María de Oro pero también se preguntaban qué iba a pasar con Pringles. Mirá, el cruce de Pringles, digamos, lo dejamos sin hacer. ¿Viste que hicimos...? Sí. Las obras, la obra general del barrio contempla calle Malavia y calle Oro Pavimento y obviamente tenían que cruzar la boca calle Pringles. Pero como ahí hay una obra que hay que hacer y que es una obra muy costosa y aparte que va a llevar una gran rotura que es el cambio del ducto subterráneo en la calle Pringles, decidimos no hacer esa boca calle porque justamente vamos a tener que romper toda esa calle, excavar 6 metros, cambiar el caño y volver a hacerlo, con lo cual nos pareció que no valía la pena cruzar el pavimento ahí porque eso lo íbamos a tener que romper. Así que por eso saltamos desde una esquina hacia cruzando la calle sin hacer el pavimento. Pero bueno, es una obra que está... La tenemos... O sea, el problema ahí es el tema del... Del ducto subterráneo, sí. Que está colapsado. Y esa es una obra que la empezamos a tramitar desde el principio de la gestión. Es una obra muy cara y es una obra compleja. Nosotros la incluimos en un programa del BID. Ya vinieron varias veces técnicos del BID. Está aprobada la parte técnica, está aprobada la parte económica. Y justamente esta mañana, entre algunas cosas que charlaba con la Intendenta, retomamos eso para ver de qué forma, porque acá hay algunas reestructuraciones en el Ministerio del Interior, para ver dónde había quedado esa subsecretaría para ir justamente a pedir que le den el empujoncito final. Si bien no depende 100% del Estado, por lo menos que nos ayuden a terminar el trámite. ¿La calle Anchorena? La calle Anchorena, mirá, están trabajando ahora en la... Justo estuve hace un ratito también en las bajadas que estaban, que se habían roto. ¿No lo previeron que se iba a romper? Mirá, es un defecto de construcción. No es un defecto de diseño ni que esté mal hecho lo que se proyectó. Hubo una... Cuando se construyó, a ver, yo no soy ingeniero, pero o se equivocaron al material o bien no se dejó fraguar el tiempo que era necesario, por eso ahora se cortó una mano, se dejó 10 días, ahora se va a cortar la otra y se va a dejar otro tanto. Se le cambió el ángulo y se le cambió un detalle técnico en la construcción. Pero bueno, es algo que la empresa construyó, hizo mal y ahora... ¿Hizo responsable? Obviamente, porque es una obra que tiene apenas unos meses. Justo recién me decía el capataz que están trayendo las curvas de las rejillas para las esquinas. Y la semana que viene va a venir una inspección del Ministerio del Interior de Nación. Nosotros ahí tuvimos el tema que hubo una reestructuración y eso nos dejó a mitad de obra con faltante de una firma para continuar. La semana que viene vienen a hacer una inspección de la obra, ya presentamos un montón de papelerías, así que creemos que en el cortísimo plazo volvemos a continuar con la obra. ¿Y la de la costa? La de la costa, recién yo estuve justo en la plaza de la prefectura, ya están empezando a colocar los durmientes que son un poco lo que dan la terminación, estaban haciendo las bases de las columnas para la iluminación de la plaza. Todo lo que es la vereda y la contención ya está terminada, falta solamente emprolijar un poquito y la iluminación ya está toda puesta, falta una conexión de una parte de las luminarias. O sea que ese ya sería el punto de cierre. ¿Y después van bancos? ¿Qué van a colocar ahí? Van bancos, van un poco de mobiliario urbano, van lo mismo que en la plaza, bancos del mismo diseño, van a alguna baranda en algunos lugares, que eso también va enganchado con lo que tiene que ver con la escalera, la licitación va enganchada con eso. Así que bueno, está muy cerquita ya de darle el final a esa obra. Vi en algunos sectores también que se está como haciendo una especie de bacheo en la esquina de Libertad y Dorrego, o sea la continuación de Gascón, en la puerta de la comisaría, que ese pozo era tremendo. Sí, en Santa María de Oro, hacia 4 de febrero. ¿Qué está funcionando la bacheadora? ¿Qué pasó con esa máquina? No, esa bacheadora no es del municipio. Esa bacheadora es una empresa que se dedica a hacer eso. Nosotros hicimos un par de pruebas el año pasado y bueno, estamos ahora viendo si la volvemos a contratar para un par de semanas. Es para un cierto tipo de baches. Los baches que estamos haciendo ahora en general son más grandes. Se tienen que hacer un trabajo más manual, digamos, si uno quisiera llamarlo de alguna forma. Porque, por ejemplo, he visto lugares, calle Gorriti, Almil, Gorriti entre Darragueira y Malavia y un pozo a mitad de cuadra tremendo. Otro lugar también, la calle Mariano Moreno. Sí. Que en la esquina de Santa María de Oro, suerte de la Escuela Cuatro, es un pozo tremendo y después, antes de llegar a Darragueira, detonada por completo. Y después también. Y para el lado de Colombres también. Vos acordate que eso en algún momento era la salida de los camiones. ¿Qué se piensa hacer con eso? ¿Tienen algún plan? No, camiones ahí no salen más. Y realmente ese es otro tipo de obra, porque ese no es asfalto, sino que no hay que hacer un bacheo, sino que hay que cortar y hacer un trabajo con hormigón. Una vez que terminemos lo de TAMES, que es un convenio que se hizo con Ingredion, todo lo que es la bajada de TAMES, es que, bueno, justamente también fui a ver cómo estaba eso, porque es algo que ya está, digamos, ya Ingredion hizo una parte, nosotros hicimos la otra y, bueno, ya tendríamos que estar arrancando. Vamos a ver si podemos seguir por todas esas calles que son también salidas principales y, bueno, están muy, muy deterioradas. De hecho, Mariano Moreno, si vos observás luego la continuación con Godoy Cruz, está claramente también, continúa la falta evidentemente del alto tránsito que circuló por ese lugar. Sí, sí, digamos, eso por ahí no se ve en el momento, pero eso resquebraja las bases y después termina siendo lo que... ¿Tienen fecha para eso, para ese trabajo? Todavía no, la verdad que todavía no. Tenemos... Y no queremos hacer una reparación provisoria, digamos. No, preferimos tomarnos algún tiempito más y hacer, como hicimos, por ejemplo, en el Boulevard Ameguino, donde eran eternos pozos y se hicieron. Y, digamos, hay que hacer un trabajo de sacar todo lo que hay, ir hasta el fondo de la base, hacer base, subbase, después tirar concreto. Es un trabajo más intenso, digamos. Martín, lo que... Bueno, ojalá puedan reparar el tema de los baches, como te decía ahí en Gorriti y todo eso, que eso es lo más complicado. Ojalá, digo, sobre todo para prevenir un accidente. Sí, sí, digamos, son asfaltos que se van deteriorando y, bueno, a pesar de que vamos tratando de ir tapando, bueno, siempre se van abriendo más de lo que uno tapa y esta etapa, que es desde fin de año hasta ahora, donde las plantas de asfalto están paradas, complica más porque, digamos, no hay material para hacerlo. Por suerte ahora ya están reactivadas, ya Cincovial, que está acá en la esquina, con la cual tenemos un convenio, empezó a funcionar. Por eso no sé si habrás visto ayer también en todo lo que tiene que ver Castro Barros, ahí en el Jardín 905, nos consiguieron un par de bateas de asfalto y, bueno, hicimos ahí ese cierre al jardín, que, bueno, que si bien tenía piedras, no estaba en óptimas condiciones. Lamentablemente, no siempre tenemos el material y, bueno, por eso también a veces complica un poco los trabajos. Otro punto tiene que ver con la escalera en el Paseo del Cristo y me comentó, bueno, la obra está quedando muy linda, pero lo que me comentaba un vecino es que aparentemente hay como si fuese un error en la plataforma que hicieron, en la obra de cemento. No, ¿por qué? Porque me dijeron que tenía como un desnivel, que no había quedado del todo bien colocada la escalera en ese lugar y que el problema era la base. No, no, a ver, no sé, puntualmente no sé cuál será la observación que te habrán hecho, pero, bueno, eso le falta terminar algunas partes. No tiene la... No, un error de construcción. No tiene la entrada de la escalera por una cuestión de seguridad, para que no suban, digamos, hay un desnivel, pero falta un tramo. Porque no queríamos dejar ese tramo sin que después la escalera llegara a ningún lado, por la duda que ahí sabemos que los fines de semana y todos los días hay chicos y demás. Entonces se dejó a propósito, es como que el primer escalón está a un metro y medio de altura, pero no es porque haya un error de cálculo, sino justamente porque falta un tramo que no se lo pusimos a propósito. Ese es lo que falta, digamos. Aparte de que falta un pedacito para arriba. ¿Esa obra también tiene ya plazo casi? Eso también ya está... Ya estamos, digamos, en el final. Están haciendo los últimos montajes, son los más complicados, los que tienen más altura. Y, bueno, y obviamente pone ese primer tramo para que la gente pueda empezar a subir. Y faltan todavía también terminar las barandas. Lo que vi, sí, el otro día cuando volví ingresando a Baradero, es la obra que está de la casilla, así en el ingreso, que quedó muy bien. Está quedando muy linda. ¿Y qué va a ir en ese lugar? En realidad, lo que va ahí es un control, digamos, el control policial. ¿Se va a sacar la casilla que está ahí? Exactamente, eso va ahí. Y después se va a poner también ahí una oficina o una recepción turística, digamos, también. Bueno, algo que era una demanda. Para darle, digamos, algo que siempre creímos que faltaba. Y, bueno, esto va a cumplir un poco de la función. El control policial, que también es un reclamo, más lo que tiene que ver con el control o el ayuda al turista, ¿no? ¿Quién está haciendo esa obra? El arquitecto, la empresa, el arquitecto Rín. Ajá. Es el que está, el que ganó la licitación, ¿no? Está quedando muy, muy bien, ¿eh? Muy bien. La verdad es que está quedando muy bien la obra. ¿Qué le han colocado hoy como una especie de...? Tiene una piedra y después tiene todo Tarquini el revestimiento. Bueno, va a ser vistoso, digo, para el que... Va a quedar lindo, la verdad que va a quedar lindo. Más allá de que tiene que ser una obra compartida porque está financiada, aparte con un fondo de seguridad, entonces, pero bueno, también quisimos darle un poquito más de calidad estética para que funcione también ahí una recepción turística. Martín, te saco de este tema y te pregunto algo que lo hemos... lo charlábamos con Miguel Mossi esta mañana. ¿Qué pasó con la llegada de algunos telegramas puntualmente a un trabajador municipal? Mirá, hubo ahí algunos ceses de contrato, digamos, de un par de personas que, lamentablemente, no lograron insertarse a pesar de haberle dado un montón de oportunidades. Lamentablemente, no... Digamos, han pasado varios por varias áreas y no hemos logrado que cumplan con lo que le pedíamos y bueno, también es parte, ¿no?, de no solo proteger a los y premiar a los buenos, sino también los que no lo son, lamentablemente, tienen que dar un paso al costado. Ajá. Y en este caso puntual, porque Mossi hablaba de un error en la descripción del tel... A ver, yo hablé con Miguel esta mañana... O en la confección del telegrama. Hay un error de uno en particular y un error en la confección del telegrama. Porque lo que él decía es que es una persona no contratada, sino de planta permanente. Sí, tiene, pero tiene unos meses de pasado a planta. Pero bueno, es una cuestión más administrativa que, digamos, no discutimos si era correcto o no el telegrama, digamos, la decisión, sino la formalidad. Pero el hecho de que no se reinserten o que no puedan trabajar en distintas áreas y que lamentablemente terminen perdiendo el laburo, digo, es un tema muy complejo hoy para debatir y para discutir una situación de esas características. ¿Y complejo desde qué sentido? Y porque digo, a ver, hoy no está para perder el trabajo en ningún lado y dejar al agente sin laburo. Justamente. Hoy está para cuidar el trabajo. Creo que, digamos, cualquiera que hoy tiene un trabajo uno pensaría que lo va a estar cuidando lo más que pueda y hay algunos casos que no. Lamentablemente. La municipalidad tiene un montón de empleados que cuidan su trabajo, que hacen méritos, que se esfuerzan, que cumplen con lo que uno le pide, que sobrecumplen y hay algunos que lamentablemente no. No sé, digamos, debería ser una discusión un poco más profunda si es cultural, si es desgano, si tienen otro trabajo y prefieren tomarlo o simplemente una cuestión de personalidad que, bueno, los hace que no les importe perder el trabajo. ¿No se va a rever la situación? ¿Ya es una decisión tomada? Sí. Sí, porque, digamos, ninguno de los casos es una decisión de primera instancia, digamos. En todos los casos, en estos dos o tres casos, son gente a la cual se le han dado montones de oportunidades, nos han pedido cambios de sector, se los hemos dado, nos han pedido posibilidades de cambiar cosas cuando uno les ha llamado la atención y se las hemos dado y, bueno, y lamentablemente todo tiene un límite también, ¿no? Porque así como uno se esfuerza para premiar y para tratar de ayudar a los que cumplen, también los que no cumplen en algún momento tienen, la verdad que tiene, hay decisiones que hay que tomar también. Martín, ¿y qué dijeron los gremios al respecto de esto? ¿Y o aceptaron directamente la decisión? Mira, ellos, los dos gremios saben, digamos, que no es una medida arbitraria ni mucho menos, saben de las posibilidades, muchos de ellos las posibilidades las han gestionado a través de los gremios, saben que se las hemos dado y, bueno, saben cuáles son las situaciones, digamos, ellos también están para defender los trabajadores, para defender sus derechos, pero también tienen la conciencia y saben que esto a ellos también les resulta difícil cuando hay alguien que no cumple defenderlo, porque los que sí son buenos y los que sí trabajan también les hacen reclamos a ellos, es decir, bueno, defiéndannos a los buenos. ¿Cómo está la situación económica de la municipalidad teniendo en cuenta que la semana que viene se van a sentar a negociar para Italia? ¿Soy el gremio o Mossi ha dicho aquí que la cifra para ellos o el pedido que van a hacer es de un 30% de aumento? Mirá, justo también charlé dos minutos con Miguel sobre el tema, ¿no? Y la discusión siempre gira en el mismo sentido, ¿no? Obviamente que ellos tienen que pedir lo máximo posible y nosotros tenemos la obligación de ir hasta donde podemos, más allá de que muchas veces sabemos que no es lo óptimo que por ahí hay algunos que deberían cobrar más que algunos no les alcanza pero la verdad que también la responsabilidad nuestra es tratar de poner, digamos, el número en base a lo que son los ingresos del municipio y a lo que son las cuentas del municipio con lo cual obviamente vamos a discutir muchísimo entre lo que ellos pretenden y lo que nosotros podemos pagar pero creo que hay una buena predisposición de parte nuestra y también de parte de ellos y saben que siempre hemos ido hasta el máximo que hemos podido más allá de la discusión y más allá de que, bueno, obviamente es un poco su función estar en el tironeo ahí pero nosotros realmente también tenemos la responsabilidad de dejar un municipio ordenado nosotros no vamos a hacer lo que nos hicieron que nos dejaron un municipio más complicado en el último año y medio que lo que venían teniendo nosotros obviamente que tenemos la expectativa de que no se termina esta gestión en diciembre del 2019 pero también tenemos responsabilidad de creer y saber que y aparte tenemos un compromiso de la nación y de la provincia en decir no vamos a hacer nada que hipoteque el futuro y bueno nosotros para que nos aplaudan hoy no vamos a a dejar este minada la posibilidad de los que vengan como te repito creemos que nos vamos a quedar y vamos a hacer los esfuerzos porque bueno creemos que este proyecto es un proyecto a más largo plazo que lo que que cuatro años porque venimos haciendo muchas transformaciones pero hay otras mucho más profundas que las vamos a necesitar vamos a necesitar más tiempo para concretarlas pero igualmente no vamos a hipotecar el futuro bueno ahora vos hablas un poco más desde el lado del consenso y tal vez transparentando un poco más la situación pero Mosi decía esta mañana que por ejemplo cuando le preguntaba cuál iba a ser la posición de ustedes o cuál iba a ser el ofrecimiento de ustedes decía mira nosotros no lo sabemos porque no transparentan los números no sabemos en qué condición económica está el municipio insiste los gremios con la incorporación de personal al municipio que ellos no los lean o no los estudien es otra cosa ahora que no se transparenten no es verdad justo recién hace un rato se fue la contadora al tribunal de cuentas a llevar el fin del cierre ejercicio de 2017 nosotros obviamente transparentamos todos los números porque publicamos cuando la ley lo exige cada uno de los números del municipio la verdad que la incorporación de personal está muy clara tanto en el presupuesto como en los proyectos como lo pueden ver a través de la página del municipio se publica todo hoy no solo se publica un extracto sino que se publican todos los decretos en una página especial que está para eso después obviamente es más no es fácil leer los números y estudiarlos pero acepto que ellos tengan que tener esa posición ahora lo que no acepto es que nosotros no transparentamos los números realmente los ponemos arriba de la mesa los decimos los conoce todo el mundo y nosotros cuando nos sentamos a hablar con ellos nos sentamos con los números justamente cuando vino Miguel esta mañana que bueno fue una no es que teníamos pactado una reunión vino por esto del telegrama y empezamos a hablar de esto y yo justo estaba con una planilla donde tengo un poco un seguimiento de los números del municipio donde están los ingresos lo que prevemos que va a venir por coparticipación lo que hoy nos cuestan los empleados y todo lo demás y yo bueno justamente le di vuelta a la computadora y digo mirá acá está el problema no es que vos no es que nosotros digamos que 30 es mucho y por eso no le vamos a dar 30 porque nos parece un capricho que es mucho porque no me lo planteaba desde el lado de un empleado particular y dice bueno 30% tampoco es tanto y ahora nosotros la obligación es mirar esto mirar el global del municipio mirar los números generales y en base a esto lo que vamos a terminar negociando porque nosotros no negociamos por un número como si nos pareciera mucho o poco 15, 30, 20 o 10 lo hacemos en base a lo que podemos pagar ¿cuál es el número de ustedes? mirá justamente estaba trabajando de esta manera en esa planilla donde tengo un poco volcados los ingresos y los egresos para ver hasta dónde nos vamos a poder estirarnos la verdad que todavía no lo tengo cerrada pero bueno eso aparte tiene una proyección digamos no es 10% si bueno pagás 20 el 10% son dos más eso tiene una proyección porque tiene antigüedades horas extras aguinaldos tiene digamos no es tan sencillo decir bueno 15 o 30 es lo mismo bueno dame 5 puntitos más o 5 puntitos menos un punto en la cantidad de empleo que tiene el municipio en las antigüedades en las categorías y demás no es tan sencillo decir dame 5 puntitos más como cuando uno va a negociar va a comprar ese termo y dice vale 15 no te lo pago 10 un pesito más 11 no es tan lineal digamos esto es mucho más complejo y bueno y tratamos de hacerlo con la responsabilidad que eso implica te agradezco mucho que hayas venido muchas gracias a ustedes por los mates y por la invitación por favor el secretario de gobierno Martín Genud pasó por los estudios de la radio una pausa y enseguida vamos al panorama del mediodía